¡Espera, Samuel! ¡Vamos a por otro coche! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Y ya la has cogido, no? ¡No! ¡Bendito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, qué francazo! ¡Qué aval! ¡Oh, oh! ¡No cojo las balas! ¡Que tienen balas de franco! ¡Yo quiero las balas de franco! ¡Samuel, Nico! ¡Estoy en apuros! ¡Dice registrando la zona no es segura! ¡Samuel, esta zona no es segura! ¡Lo está diciendo el móvil! ¡Samuel, Nico! ¿Estoy aquí? ¡Samuel! ¡Yo estoy aquí! ¡Samuel! ¡Nico, avia! ¡Hola! ¡Nico, avia! ¡Hay un malo entre nosotros! ¡A ver, Nico! ¡Déjame un hito a alguien! ¡Por fin! ¡Y a mí! ¡Hola! ¡Vale, chicos! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Eh, esto es como el Fortnite, ¿no? ¡Esto rebota! ¡Sí, es como el Fortnite! ¡Eh, botiquín! ¡Tengo botiquín! ¡Samuel! ¡Aquí te he dejado! ¡Aquí te he dejado! ¡Aquí te he dejado cosas! ¡Samuel, te acabo de dejar cosas! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡Vale! ¡No las voy a coger! ¡Gracias! ¿De nada? ¡No, porque yo me... ¡Eh, Samuel! ¡Mira! ¡Mira lo que puede ser! ¿Quieres saberlo? ¡Mira! ¡Acabo de poner un muro! ¡Muerto uno! ¿Le has matado tú? ¡Sí! Le he metido un 700. ¡Vale, chicos! Ahora mismo, ¿sabéis por qué he puesto el muro? Porque ahí hay armamento Y no quiero que los malos Se metan donde no deben Aunque sea... ¡Samuel, estoy aquí agachada! ¿Alguien? ¿Quién? ¡Eh, botiquín! ¡Ah, no! ¡No es botiquín! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Nico! ¿Dónde estás? Botiquín, ¿necesitas botiquín? ¡Nico! ¡Nico, necesitas botiquín! ¡No, botiquín, no! ¡Perdón! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Suenan las alarmas! ¡Que van a salir los animatónicos! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Chicos, lo siento! ¡Dejo el equipo! ¡Me voy de la vida! ¡En la tirorina! ¡Oye! ¡Tirolina! ¡No! 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 ¡Venga, te espero, Samuel! ¡Espérate, que me voy a despedir! ¿De qué? ¡No, no te quería decir a la tirorina! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, señor ¡Venga! ¡Aquí se es militar! ¡Si no eres militar, te mate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, Samuel! ¡Detrás de ti! ¡Eh, eh! ¡Te ha besado un arbolito! ¡Espero que no me haya dado muchas fiacturas! ¡Te has vuelto a subir! ¡Muerto uno! ¡Acabas de matar! ¡Vale! ¡Santo, Samuel! ¡Santo, santo! ¡Au! ¡Vale, yo necesito un botiquín! ¡Samuel, yo tengo botiquín! ¡Samuel, yo tengo dos botiquines! ¡Yo tengo cinco! ¡Diego, me dais mil dos botiquín! ¡Eh, chicos! Y aquí vamos a cortar el video ¡Samuel! ¡Samuel Nico! ¡Vamos a cortar el video! ¿Eh, Samuel? ¡Chicos! ¡Espero que os haya encantado este video! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es que hay que cortarlo! ¡Porque si el video es muy largo, se me quedo sin mí! Bueno, chicos, y con esto concluye uno de los mejores videos de la historia ¡Samuel, despídete del video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y con esto, nos vemos en el próximo video!